Hola que tal mi gente, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estamos aquí en Quetzal de Lando Vamos a hacer un pequeño recorrido acá en Xerez y luego en Alas Ojalá que disfruten de este video Y no les voy a dar mucho porque hay bastante aire Así que espero que disfruten de este video amigos ¡Gracias! Chau 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video